A ver, te va a dar mucho gusto esta tú, Tomás Mojarro. Rigoberta Menchú arrancó su campaña política para lograr la presidencia de Guatemala. Voy Sandra Torres. Esta Sandra Torres es la que, divorciada del presidente para no tener impedimento de sangre. La sanguineidad fue proclamada como tal también, con ese recurso legal. Pero su frase, la de Sandra Torres, ahí queda, me divorcié por la patria. Sí, cómo anda. Menchú intentará alcanzar la presidencia por segunda vez. Ya tuvo un intento fallido en 2007. Pues esta mujer, tú que la conoces, es inteligente, es este... Es luchadora, es muy tenaz, tiene temple y es una mujer que trae la herida siempre abierta de lo que ocurrió horroroso con su papá, quemado vivo en una embajada allá en Guatemala, junto con muchos más. Entonces, pero en la parte política no conozco cuáles son sus aspiraciones y qué intenta hacer con Guatemala. Pues ya tiene edad suficiente, ¿no? Y experiencia. Yo creo que sí. Ya han dado desde que ganó el premio Nobel entre gente muy distinguida. Sí. Y dime, ¿con quién andas? Sí. Es probable. Puede ser, puede ser. Ahora, de escoger a la otra, que se ve que es más maña que buena voluntad. Claro. Y la otra no tiene esta historia detrás, historia previa de lucha. Mucho, mucho. Esta ha sido activista, esta Rigoberta Menchú, desde hace mucho en cuanto a su inteligencia, ha escrito un libro, no recuerdo su nombre, muy sentido, muy hermoso. Ella tiene mucho, mucho de vida interior y facilidad para expresarse escribiendo. Pero de Sandra Torres, pues no conozco nada. Su esposo. Pues sí, pero el esposo tiene el punto negro del suicida aquel. Ay, que se le mató ante las cámaras. Sí, el que dijo que si se veía ese video, es porque él ya se encontraba muerto y achacaba la muerte. Álvaro Colón. Sí, o Colón. A su esposa. A la esposa también. A la esposa. Ese punto negro no lo tiene Rigoberta, que es luchadora desde, que era hija de su padre y de su madre. Luchadores. A la esposa. Gracias.